Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, bombona. Ok, doce. Oye, mis amigos, esperamos que todo el mundo se divierta sanamente de este bonito deporte que es el baile. Y bueno, mis amigos, hoy en esta noche súper especial queremos enviar saludos especiales para toda esa gente bonita que, bueno, pues, en esta ocasión están acompañándonos en este bonito evento musical dedicado especialmente para toda esa gente bonita aquí en la delegación de Tláhuac. Hoy en esta noche queremos saludar, antes que nada, a todos los grandes amigos, a todos los vecinos de Antemano, muchas gracias por permitirnos trabajar una vez más aquí en su calle. Y también queremos enviar saludos a todos los grandes compañeros sonideros de toda esa zona. Hoy queremos saludar a toda esa gente bonita, a todos los grandes amigos, compañeros sonideros, para el sonido Destructor, para el sonido Camionero, para el sonido Danay, para los grandes amigos de Sonido Soninogue, para el sonido Don Cato y toda la familia sonidera presente en esta noche. Y bueno, mis amigos, vamos a presentarles enseguida, te vamos a sacar a cargo de la música 100% vainable, algo de la música salsa que estamos ya trabajando para toda esa gente bonita, algo de lo nuevo que tenemos para toda esa gente bonita, el tema que nos dice la grabación de Me Voy Palmonte esa noche. Vamos a ir a Arme, y dice. Vamos a ponerle bastante sabor con el tema que nos dice la grabación de Me Voy Palmonte esa noche. Vamos a ir a Arme, y dice. Me Voy Palmonte. 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 Hay una vieja sabana, junto a las verdes palmeras. Saludos para los dos de Emperacar y Sonido Cante. En su bonito. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Sus padres se la llevaron a un país muy legal. Para los amigos chinos y los otros de Emperacar. Solo Dios sabe por qué. Me Voy Palmonte. 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 Con el amigo Lalo Y su piano de plástico Y para el Rorro Mayor Que sabor Ahí está el amigo Jaimo Que pasó Rorro Para Soto Perea De parte del amigo Peter Parker Inicia Inicia Para Poder Latino Para Amigos Cariñas Y Sonido Camionero ¡Vaya! ¡Ganis! ¿Cómo se llama? Me voy pa'l voz de Joaquiro 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 ¡Me voy pa'l voz de Joaquiro! Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte A mi Dios que invito Y a la diosa de Mayan Que me dé fuerza en la vida Pues mi negra no volvió Mi tierra es pura yesa Para el chuchito de sus chuchitas Donde llena Y la gente de Barrio Fuerte Eso es lo que a mí me inspira Para quedarme Y dice Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Dani Y su piano de plástico Y dice Que sabor Para la banda de los Gomorra La salsa de me voy pa'l monte esta noche Y todo el mundo baila jóvenes Y dice Saludos para El amigo que niñas Para ti Y toda la gente de La 13 de mayo Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Allí en la vieja sabana Junto a las verdes banderas Vivía la mujer que quiero En su bonito Para tu y tu salsas Tus padres se la llevan Y toda la madre de los Cine y Tunes presentes Y dice Y dice Que pa'l monte y no vuelvo Solo Dios sabe Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Vamos a bailar Rismo suave Saludos para Mati Para Marisela Y para su prima Para Río Fuerte Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte, guajiro Me voy pa'l monte y no vuelvo Le pido a mi Dios bendito Y a la diosa Yemayán Que me dé fuerza en la vida Pues mi negra no volvió Mi tierra es pura y es santa Lugar donde yo he nacido Eso es lo que a mí me inspira Para que... Ahí estamos los amigos de Sedación Dinámico Buenas noches Buenas noches, guajiro Me voy pa'l monte Para el surdo Perea Me voy pa'l monte y no vuelvo Me voy pa'l monte y no vuelvo Ahí en la pista de la hacienda Ahí está Dani Y su piano de plástico Qué sabor Para los cinco miseriosos Y sonido de Sedación Dinámico De Ciudad Neza Ahí está Para los amigos Samuel Y sus tenis dunes Enchlinos 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 Han Model Venga, sabor Daris Ahí Concierto Me voy para vos, de Guajiro Me voy para vos, de Hinojuevo Me voy para vos, de Guajiro Me voy para vos, de Hinojuevo Me voy para vos, de Guajiro Me voy para vos, de Hinojuevo 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 ¡Oh, oh!